Hola bienvenido estas son las últimas novedades del mes de agosto. Trabajar el cuero es un mundo apasionante. Arcema Enrique lo trabaja con un curtido vegetal o sea respetuoso con el medio ambiente. Estas son las últimas novedades de las máscaras que realizo en cuero de 3.5 milímetros de espesor con una gran variedad de diseños. Hola bienvenido estas son las últimas novedades del mes de agosto. Trabajar el cuero es un mundo apasionante. Arcema Enrique lo trabaja con un curtido vegetal o sea respetuoso con el medio ambiente. Estas son las últimas novedades de las máscaras que realizo en cuero de 3.5 milímetros de espesor con una gran variedad de diseños propios. Como se puede ver en este vídeo. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Arcema Enrique lo trabaja con un cuero de 3.5 milímetros de espesor. Gracias.